Como Adame, que se besa con la divasa La neta, nos sentimos aliviados venir ahorita a divertirnos, ver una peliculita, ahorita saludamos a Bárbara Increíble, no la conocíamos, tiene una vibra impresionante Si en realidad está cañón, en persona, wow, mi crush se cumplió ¿Cómo te sientes estar aquí un poco más relajada? Pues, así como dijiste, necesitábamos después de esas semanitas un pequeño break Y pues yo quisiera aprovechar y agradecer a todos ustedes, a todos los medios que nos han acompañado, nos han apoyado El día de hoy vimos la entrevista con Cabañas Y yo quisiera de corazón pedirle una disculpa si lo hice revivir Y si lo lastimé de alguna manera con las cosas que comenté Pero no es mi intención Reabrir el caso Ajá, no, no es mi intención reabrir el caso No, yo lo que comenté es como una forma de protección Después de tantos atropellos que he vivido con la familia Charaf Pero no tengo intención de dañar a Cabañas, lastimar a Cabañas Ni hablar de nadie más que estuvo involucrada con mi ex esposo, con Simón Charaf Mi única intención es lograr que mi hijo tenga lo que es suyo por derecho Y estoy peleando con las armas que tengo Pero no tengo ninguna intención y de corazón Cabañas Pido una disculpa si de alguna forma te llegué a lastimar con mis declaraciones Ok, en este caso mi querido Rey Pues todo lo que has visto con Adame, que se besó con la divasa Que ahora ya las mujeres están en contra de él por los comentarios que ha hecho Mira, yo Adame lo detesto Pero la neta, hay que dejarlo en casa de famosos, apoyarlo para que ese proyecto le dé con todo Porque luego el público saca a los villanos y se queda con los puros muebles Como Carmona y como toda esa bola de araganes Ya hablo con Adame, ya me está pegando la micrófono ¿Te gustaría ser un club de fans a favor de Adame? Ahorita voy a ir con un carrito y le voy a gritar a Adame que se junte con Tali García Para que ganen, se vayan a la final Y ya cuando esté a punto de ganar, voy a hacer que pierda Yo quisiera saber, perdóname, si no de él ¿Por qué? ¿Qué sucedió fuera de la fiscalía aquella ocasión? Bueno, le encontré nada con la prensa Acompañé a Nanda por el asunto este de Simón Charab Jr. La verdad es que yo no me esperaba que estuviera la banda Y yo no hice nada, pero mi compa venía conmigo y reaccionó En realidad yo no fui el que tiré el trancaso Tú dices que tú dices el primero que me encontró La actitud sí era totalmente diferente a como estás ahorita Estaba estresado, mira, hemos recibido amenazas de mucha gente Hemos recibido mucha presión La gente no lo sabe Pero parte de que Cabaña no esté bien es por Simón Charab Porque no lo atendieron a tiempo Porque él prefería que su bar quedara limpio Que quería limpiarlo Entonces es un estrés de esa parte Porque les da miedo que salgan cosas del bar Nosotros no nos vamos a meter en broncas con gente Que no nos he hecho nada ni con hombres ni con personas peligrosas Jamás, güey Nosotros queremos la justicia para Enzo Y ya Y que ahora me gane la semifinal y que luego pierda ¿Pero tú crees que la reacción tuya si la prensa fue la correcta? Fue horrible lo que hice, güey Me siento mal, güey Perdónenme A ver, ¿a quién le doy un casquito para que me perdonen, güey? Por favor, güey Váyanse formando ahorita y les armo un casquito ¿No recibiste alguna de nuestras, el reportero en esto? Ya, güey A este Enrique de la Rosa ya le pagué la cámara Y ya, pues ya quedamos hasta ahí Entonces creo que ya Y a ustedes les pido una disculpa Si nos vimos de esa forma Pero yo estaba muy acelerado, güey Es que no es lo mismo salir a tirarle a dame y todo Que de repente que te digan que tú fuiste el golpeador, güey Aquí lo único asqueroso es Simón Charaf en paz descanse en el infierno Oye, ¿y cómo está la divasa a Lupillo Rivera? Porque también han dado de qué hablar en la casa No, hombre, güey Ese Lupillo Rivera está muy cagado, güey A mí me encanta el Lupillo Rivera Pero lo que no me gusta es que toda la gente ya entran Y a los viejos les dicen papá Pa, ma, papito Ya, o sea, güey Es tu rival, güey Tienes que acribillarlo Vamos por 200 mil dólares Hay que acabar con la casa, güey ¿Para qué perder el tiempo ahí? Papito, mamita, un casquito Nada de eso Ok, pues muchas gracias Venga Güey, gracias